Chicos, y lo que se ve allá en el fondo es el estadio del San Mamés El estadio de Athletic Bueno, miren lo que es esto, todo agua Parque Mucha agua, mucho parque Mucha gente con los perritos, todo limpio Lo que son los jueguitos Esto es Bilbao, viste Esto es increíble, todo limpito, la ciudad Como silenciosa, viste No hay ruidos Este, re lindo, la verdad que Re lindo, esto es muy lindo Acá estoy yo de vuelta Una vuelta Todavía viene aquí en atrás Se me da más flor de galleta Y nada Como les decía, re lindo Acá todo, bueno, las bicis Es imponente Aquí vemos uno Es imponente 20 euros por año En estos puestos, puestos electrónicos Que vas con una tarjeta como si fuera de un banco Todas ya hay puestos que pones Te libera automáticamente una bicicleta a un garfio Tienes una hora para andar La conecta a 10 minutos, la saca de vuelta Cada 10 minutos Cada hora hay que conectarla Miren lo que sí Verde, agua Limpieza Cariño Acá parás a cualquier persona en la calle No te tratas en vano Tienes como Bueno, el asiento mío Bueno, eso se arrugino para todos No se camina No me detrás de las cosas No me peleo Hola Bueno Hay que tocar bocina Porque si no pisas a todo el mundo Bueno, chao Bueno, chao Bueno, chao Bueno, chao